Según fuentes de ESPN Digital, afirman que JJ Macías llegó a un acuerdo con el Getafe de España. Aunque el delantero tenía otras ofertas, el equipo español es quien se quedará con los servicios del goleador mexicano. Según la fuente, ambos clubes llegaron a un acuerdo para que el futbolista salga a préstamo y viaje en los próximos días a España para los exámenes médicos y posteriormente estampar su firma. En su ya próxima aventura por España, Macías se reencontrará con un viejo conocido, Mitchell, quien fuera técnico de Pumas y quien debido a los 12 goles que en ese momento anotó el delantero, llamaron la atención del técnico español. JJ Macías cuenta con 21 años y se va a préstamo debido a la crisis económica mundial por la pandemia, pero depende de él mismo que el Getafe haga efectiva la opción de compra. En caso de que José Juan Macías se ha llamado por Jaime Lozano para jugar los Juegos Olímpicos, en el tricolor confían que el jugador obtenga los permisos para estar en Tokio 2020.